Las mías son reales, Gatúbela. Espero que estemos hablando de garras. Y son espectaculares. ¿Eres mi fantasma de la Navidad, futuro? Depende. ¿Te has portado mal? He sido el peor, Hellboy. Haré arder esa sonrisa de tu cara. Primero, invítame a cenar. Esto se acabará muy rápido. Te lastimaré, ninja. ¿Me lo prometes? Sobre la tienda de mi madre.